Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi y en este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo hacerlo más rápido, cómo mejorar la velocidad, cómo quitarle lo lento. Te va a funcionar para muchos modelos de la marca Redmi. Yo lo voy a hacer en el modelo Redmi A2. Tú lo puedes hacer en el A1, en el 9A, 10C, etc. En el que sea. Ahora, esto no borra tus archivos, esto es confiable. Te quiero decir que si después de que hagamos estos cambios que vamos a hacer, tu teléfono no lo detectas o no es suficiente rápido como tú esperabas, házmelos a ver en los comentarios y con gusto te comparto otro método. Vamos a entrar aquí a configuración. Esto no borra tus archivos, esto es confiable. Y vamos a deslizarse a la parte final. Entramos donde dice acerca del teléfono. Nos desplazamos hasta la parte casi que final. Y vamos a buscar esa opción, número de compilación. Sobre esas letras tocamos repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando ahí y te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla. Nos regresamos. Ahora entramos a sistema. Opciones para desarrolladores. Nos vamos a deslizar con mucho cuidado. Y donde dice tamaño de buffer de logger, entramos. En este listado, agente, selecciona la máxima potencia que te marque en este listado. En mi caso, hasta 1M. Tú selecciona la máxima. ¿Sale? Nos vamos a deslizar. Y vamos a ubicar enseguida tres escalas. Aquí están las escalas, míralas. Entramos a cada una de ellas. Le damos en animación desactivada. Ahí está, gente. Son tres animaciones. Y pues ya quedaron desactivadas. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a deslizar. Y vamos a ubicar enseguida a desactivar superposiciones de HWU. Activamos esta opción. Listo, gente. Hecho esto, pues vamos a regresar. Hasta el principio. Y vamos a esperar unos segunditos. Mientras el teléfono agarra dicha configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal en YouTube. Listo, gente. Después de unos segunditos, comienza a darle uso a tu teléfono. Ponte a jugar videojuegos. Ponte a VertiTalk. Ponte a escribir Messenger. Lo que tú quieras hacer. Dale uso a tu teléfono. De entrada, lo vas a sentir que tu teléfono es más fluido, más rápido. Y que ya no se te traba como antes. Tu teléfono ha quedado optimizado. Repito, si con este cambio tu teléfono sigue igual de lento. O empeoró, o mejoró muy poco. Házmelo saber en los comentarios. Y con gusto te comparto otro método. Tengo métodos, gente. Otro método, pero ahí tenemos que instalar aplicaciones. ¿Vale? Entonces, eso sería todo. Esto es fácil, breve, sencillo. Antes de terminar el video, gente. Ahora te quiero explicar cómo regresar. Cómo revertir los cambios. Por si en un futuro, dado, lo quieres volver a la velocidad normal. A la velocidad original que tenía antes. Sin borrar tu teléfono. Entra en el engrane. Entra en el sistema. Opciones para desarrolladores. Para revertir el cambio, simplemente apaga ese interruptor principal. ¿Vale? Yo te recomiendo así dejarlo. Es una buena forma de acelerar. De mejorar la velocidad de nuestros teléfonos de la marca Redmi. Bueno, gente. Nos vemos. Ánimo. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!